Bienvenidos a otro segmento de su buena salud y la presentación titulada El secreto de la salud cardiovascular. Usted pudo ser invitado por un amigo o tal vez halló este televideo a través del internet. Como sea, queremos darle las gracias por escuchar. Durante los próximos 20 minutos, vamos a compartir con ustedes una de las claves principales para lograr buena salud cardiovascular. La siguiente información pudiera salvar vidas y conlleva el potencial para hacer un impacto positivo en su vida y la de sus seres queridos. Mi nombre es David Muñoz y hemos titulado esta presentación El secreto a la salud cardiovascular. Porque francamente, el 95% de la población adulta nunca había oído hablar de esta información que ha cambiado vidas. Sin embargo, la realidad es que esto no es un secreto a todos, o al menos no debería ser. ¿Por qué? Porque en el 1998, tres científicos estadounidenses descubrieron cómo un órgano vital en su cuerpo realmente determina la mayor parte de su salud cardiovascular y por eso se le otorgó el premio Nobel de Medicina. Cuando digo esto, muchas personas piensan que voy a hablar sobre su corazón. Mientras que su corazón es fundamental para su salud, hay un órgano más importante que juega un papel amplio en determinar su salud y la función de su sistema cardiovascular. Antes que revele este órgano, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántas personas tienen o conocen a alguien que tiene la presión arterial alta? Cuando participo en seminarios en vivos, normalmente veo 75% del público levantar sus manos cuando hago esta misma pregunta. La respuesta no me sorprende. Ni me sorprendería si usted también conoce a varias personas que sufren de la alta presión. La razón de esto es que es confirmada por el nosiciero ABC News. En abril de 2010, informó que el 45% de la población adulta estadounidenses están en riesgo significativo en adquirir enfermedades del corazón y cardiovasculares. Las tres áreas principales que contribuyen a este riesgo son la alta presión, problemas de colesterol y la diabetes. Según la Asociación Americana del Corazón, uno en tres adultos estadounidenses tienen la presión arterial alta. Según la Universidad Americana Northwestern University, 63 millones de estadounidenses tienen altos niveles de colesterol, de los cuales 38 millones están en riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y, de acuerdo al Centro para la Prevención de Enfermedades, hay aproximadamente 23.5 millones de adultos estadounidenses con diabetes. Sin embargo, lo que hace a esta enfermedad una epidemia creciente es que hay otros 58 millones de adultos norteamericanos que se encuentran en una condición prediabética. Esto significa que tienen niveles de azúcar en la sangre superior a lo normal, pero aún todavía no es suficientemente alta para incluir en la categoría de diabetes. Cuando se suman todos juntos, los estimados de la Asociación Americana del Corazón es que hay aproximadamente 81 millones de adultos norteamericanos que corren el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos son números sorprendientes, que también ofrecen grandes esperanzas cuando se entienden que hay un factor común a todas estas enfermedades. Este factor común es su sistema cardiovascular. Mientras que la mayoría de las personas se concentran en el corazón como el foco central de la salud cardiovascular, estoy aquí para decirles que es otro órgano que es igualmente importante, y muchos creen aún más importante que su corazón. Este órgano secreto se llama el endotelio es solo una célula de gruesa, pero cubre el interior de su corazón, el interior de todas sus arterias, arteriolas y venas. Los capilares sanguíneos son solo una extensión del endotelio. Los científicos e investigadores antes pensaban que este forro de una célula de grueso representaba solo una membrana inerte, que tenía solo el propósito distinto de mantener la sangre en el sistema vascular. Pero durante los últimos 10 años, estudios científicos han demostrado que el endotelio es un órgano multifuncional, implicado en funciones metabólicas, inmunológicas y cardiovasculares. Una de estas funciones es la de convertir el aminoácido L-arginina en óxido nítrico, la molécula maestra de señalización en todo el sistema cardiovascular. Sin embargo, antes de que hablemos sobre el óxido nítrico, quisiera darle alguna idea sobre el tamaño del endotelio. Se estima que existen aproximadamente 60,000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo adulto. Cada vaso sanguíneo está bordeado por el endotelio. Si el endotelio se extendiera sobre una superficie plana, abarcaría el volumen superficial de 4 a 8 pistas de tenis, dependiendo del tamaño del individuo. El endotelio es un órgano más grande de secreción en su cuerpo, y para muchos, escuchando, esta es la primera vez que están obteniendo información amplia sobre este órgano vital. Sus células endoteliales realizan varias funciones claves en el sistema cardiovascular. La primera es angiogénesis, o la formación de nuevas camas capilares. Esto es necesario para la cicatrización de heridas y crítico para ayudar a limitar los daños causados por un ataque al corazón o un infarto. El endotelio facilita el flujo de sangre y está embulcado en la prevención de coágulos de sangre a través del óxido nítrico. Sus células endoteliales son el factor de control en la regulación de la presión arterial. Además, su endotelio proporciona una función de barrera especializado para regular el paso de los gases, líquidos y varias moléculas a través de su membrana. Esto desempeña una función muy importante para cada órgano, así como su sistema inmunológico. Muchos de los que estudian el sistema vascular ahora creen que el endotelio, que en última instancia determina la salud general, de su sistema cardiovascular. Una de las funciones del endotelio es la de producir un gas llamado óxido nítrico. Esto es tan importante para salud cardiovascular que el Premio Nobel de Medicina en 1998 fue otorgado a tres científicos americanos que descubrieron cómo el endotelio convierte el aminoácido L-arginina en óxido nítrico, la molécula maestra de señalización de todo su sistema cardiovascular. Uno de estos ganadores del premio es el Dr. Luis Ignarro, quien descubrió en el libro estelar llamado No más infartos. Si notamos el subtítulo de su libro, dice, ¿Cómo el óxido nítrico puede prevenir e incluso curar enfermedades del corazón? No es que lo diga Joss, aquí se trata de un ganador del Premio Nobel de Medicina, indicando claramente a nosotros que el óxido nítrico puede prevenir e incluso retroceder los daños hechos por enfermedades cardíacas y los infartos. Permítame leerles dos breves citas del libro del Dr. Ignarro. Cito, aunque la estructura del óxido nítrico es simple, el óxido nítrico es ahora considerado como la molécula maestra más importante en el cuerpo, absolutamente crucial para su bienestar. Estoy convencido que el óxido nítrico puede restaurar y mantener su sistema cardiovascular y mantenerlo más ajustado a lo que su edad cronológica indicaría. El segundo es, Ahora nos damos cuenta que nosotros podemos retroceder el deterioro cardiovascular naturalmente con la droga maravillosa que el organismo internamente fabrica, que es el óxido nítrico. Además, el Dr. John Cook, director de Medicina Vascular de la Universidad Stanford, escribió en el libro titulado La cura cardiovascular. En el subtítulo de la carpeta notamos el escrito, ¿Cómo reforzar su defensa propia contra ataque cardíaco e infartos? ¿No quisiera usted hacer esto? ¿Realizar los beneficios de reforzar su defensa propia contra ataque de infartos y cardíacos? Dr. Cook continúa en su escrito. Este libro le presentará la magia que está dentro de los vasos sanguíneos. Se trata de la forma de una molécula, una de las moléculas más simples encontradas en la naturaleza. Esta molécula es óxido nítrico, una sustancia tan poderosa que puede realmente protegerle de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Lo mejor de todo, su cuerpo lo puede hacer por cuenta propia. Óxido nítrico es la protección natural del cuerpo contra enfermedades del corazón. Así que vamos a repasar brevemente para que entendamos la importancia de esta información. El endotelio cubre el interior de todo su sistema cardiovascular. Y hemos mostrado algunos de los beneficios de salud que realiza este órgano vital. Pero el beneficio mayor por el cual ganó el premio Nobel de Medicina fue al descubrir su capacidad de producir un gas llamado óxido nítrico, a través del aminoácido L-arginina. El óxido nítrico es la molécula maestra de señalización de todo el sistema cardiovascular y es absolutamente crítico para la salud y función adecuada de su sistema cardiovascular. Pero antes que hablemos de alguna de las funciones específicas del óxido nítrico, permítanme mostrarles la siguiente dispositiva en la pantalla. El 77% de los norteamericanos tratados de un primer impacto tienen presión arterial más de 140 sobre 90. 69% de los norteamericanos con insuficienta cardíacas congestivas tienen presión arterial más de 140 sobre 90. 74% de los norteamericanos con insuficienta cardíacas congestiva tienen presión arterial más de 140 sobre 90. Y 66% de los estadounidenses con diabetes sufren de presión arterial alta. Como podemos darnos cuenta, la presión alta es una dolencia común entre las cuatro condiciones de salud cardiovascular. Además, una formación de coágulos de sangre que se aloje en una vena cardiovascular es típicamente la razón causante de un impacto o un ataque al corazón. La mayoría de estas enfermedades es el resultado de la disfunción de células endoteliales y su incapacidad de producir adecuadamente el óxido nítrico. Esta información nos ayuda a identificar tres claves para resolver la mayoría de los problemas cardiovasculares. Estas tres claves son Controlar la presión arterial Prevenir coágulos de sangre Y Retroceder la disfunción de células endoteliales A continuación, le explico cómo el óxido nítrico se dirige directamente a cada una de estas claves. En primer lugar, el óxido nítrico es el vasodilatador más poderoso del cuerpo, lo que esto significa que el óxido nítrico hace que el músculo liso de la pared vascular se relaje, que ayude a mantener su presión arterial a un nivel normal. Se dirige directamente a nuestra primera clave de controlar la presión arterial. En segundo lugar, el óxido nítrico impide que las plaquetas celulares queden pegadas y así naturalmente prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Esto reduciría la causa número una de los impactos y ataques al corazón y se dirige directamente a nuestra segunda clave. Y en tercer lugar, el óxido nítrico ayuda a reparar el daño causado al endotelio y mantenerlo libre de calcificación y formaciones de placa. La formación de placa resulta en la enfermedad llamada arteriosclerosis y la calcificación resulta en la enfermedad llamada arteriosclerosis. Si usted busca en el internet, sobre la página de la Asociación Americana del Corazón, afirman que 74% de todas las enfermedades cardiovasculares que están relacionadas con la alteriosclerosis, formaciones de placas en las arterias, y alteriosclerosis, calcificación o endurecimiento de las arterias, son adecuados niveles de óxido nítrico ayuda a prevenir ambos problemas. Y se dirige directamente a la última clave que es de ayudar a retroceder la disfunción de células endoteliales y restaurar su sistema cardiovascular. Por lo tanto, ¿cómo es que crea su endotelio el óxido nítrico? Bueno, para esto requiere dos importantes aminoácidos. Son la L-Arginina y la L-Citrulina. El endotelio convierte directamente la L-Arginina en óxido nítrico, pero requiere un cierto nivel. Le cito un comentario del Dr. Ignaro. Mi investigación demuestra que la L-Arginina en dosis menores de 4 a 6 gramos produce casi cero aumento en óxido nítrico, por lo que es esencial la propuesta de todo o nada. Usted debe de recibir de una vez la dosis completa del L-Arginina. O sea, para obtener lo que llamamos un aumento terapéutico en el óxido nítrico, se necesita consumir de 4 a 8 gramos de L-Arginina al mismo tiempo, o digamos, un promedio de 5 gramos. Además, se necesita también el aminoácido L-Citrulina. Mientras que la L-Citrulina directamente lo produce óxido nítrico, lo que hace es recicla la L-Arginina, lo cual permite que su endotelio produzca óxido nítrico durante un periodo prolongado de tiempo. Una vez más, cito el Dr. Ignaro. Es la sinergia entre la L-Arginina en dosis suficientemente amplia y la L-Citrulina y los antioxidantes claves resulten dramáticos incrementos en la producción de óxido nítrico en el organismo. Si la combinación adecuada de estos ingredientes, que falta en tantos otros programas nutritivos, recibirá muy poco o ningún beneficio en la terapia del óxido nítrico. Una vez que el público entienda cuán crítico e importante es a la salud cardiovascular, generalmente quieren saber cómo pueden añadir estos dos aminoácidos a su cuerpo. Por lo tanto, hablemos de nutrición. Es la clave para el alimento a su endotelio. El primer aminoácido es la L-Arginina. En la de positivas he numerado algunas fuentes de alimento a través de los cuales se podrían obtener estos aminoácidos. Permítame hacer algunas observaciones generales. La mayoría de las investigaciones indican que para recibir un beneficio terapéutico de L-Arginina debemos consumir al menos 5 gramos de este aminoácido al mismo tiempo. Así es que he seleccionado 6 alimentos que pienso sería la elección de alimentos comunes. Hice las conversiones matemáticas para determinar que cada cantidad debemos comer para obtener los 5 gramos de L-Arginina. También consideré el número de calorías y gramos de grasa que traerían esto a su cuerpo. En la pantalla pueden ver que el maní proporciona la menor cantidad de volumen en alimentos, pero incluye 70 gramos de grasa y 918 calorías. Así es que en conclusión, determinamos que las tres mejores opciones son frijoles, atún y pechuga de pollo. Para obtener un efecto terapéutico significativo de L-Arginina en sus células endoteliales y su capacidad para producir adecuadamente el óxido nítrico, se debe de consumir diariamente una lata de frijoles, dos latas de atún o casi una libra de pollo. Ahora bien, para la L-citrullina solo hay una buena opción de comida que escoger. Esta es la sandia. Por desgracia, el 60% de la L-citrullina contiene en la porción de corteza, que es la mayoría de las personas no consume. Al menos que se convierta la sandia en jugo, la mayoría de personas no podrían obtener suficientes cantidades de L-citrullina para apoyar su sistema cardiovascular en la producción de óxido nítrico. Lo cual nos llevamos a preguntar, ¿es mejor obtener estos aminoácidos críticos a través de alimentos o suplementos? Escogí el suplemento en la pantalla Uno de los mejores productos en el mercado. Hoy es el ProArginine Plus de Synergy Worldwide. De hecho, muchos creen que es mejor suplemento de óxido nítrico en el mercado hoy días. Ha sido diseñado intencionalmente para ayudar a nutrir el endotelio en la producción adecuada de óxido nítrico y así mejorar la salud cardiovascular. ProArginine Plus contiene L-Arginina y L-Citrullina a los niveles necesarios para apoyar su endotelio en la producción de óxido nítrico durante un periodo prolongado de tiempo. Además de la L-Arginina y L-Citrullina, ProArginine Plus incluye los siguientes ingredientes. No voy a entrar en detalles acerca de cada ingrediente, pero me gustaría destacar dos que le ayudaría a mejorar comprender la ciencia en el desarrollo de este producto. Quiero destacar vitaminas D3 y K2. Su cuerpo necesita vitamina D3 para ayudar a adecuadamente absorber el calcio y necesita vitamina K2 para ayudar a correctamente dirigir el calcio a través de su sistema. El calcio es extremadamente importante para su cuerpo, no solo para la salud de los huesos, sino también para una amplia variedad de reacciones celulares, uno de los cuales es la reacción de óxido nítrico. Permítame utilizar la siguiente ilustración para ayudarle a comprender la importancia del calcio en la producción de óxido nítrico. Si entras en una habitación oscura y deseas alumbrar el salón, volteas el interruptor en la pared. Si consideramos el óxido nítrico como la luz, el cableado en la pared como el proceso enzimático que el endotelio utiliza para crear óxido nítrico, y la L-arginina como la electricidad, el interruptor es el calcio. Calcio comienza la reacción. Vitamina D3 y vitamina K2 ayudan a regular los niveles de calcio en el torrente sanguíneo para que esta reacción pueda realizarse correctamente. La razón por la cual el producto Proorginine Plus es tan efectivo es debido a la ciencia y la experiencia de fabricación que emburcra este desarrollo de este producto. Proorginine Plus es fabricado por Nature's Sunshine Products y distribuido por Synergy Worldwide. Nature's Sunshine Products tiene 40 años de establecido. Son uno de los fabricantes nutricionales más respetados en el mundo. Synergy Worldwide y Nature's Sunshine Products han recibido la certificación de buena fabricación NSF, que significa que cumplen con los más altos estándares en la industria de la nutrición para su aseguramiento de calidad y control. El proceso de fabricación para crear la formulación propietaria de Proorginine Plus es sin comparación. Un total de 262 pruebas se llegan a cabo a lo largo de las diferentes etapas de fabricación para garantizar la máxima calidad y potencia de los ingredientes utilizados. Este nivel de calidad se refleja en las personas que están asociadas con este producto. En la pantalla vemos al Dr. Joseph J. Pendergrass, considerado como muchos la principal autoridad en el mundo sobre el uso de L-arginina para el tratamiento de problemas cardiovasculares. Dr. Joe, como cariñosamente le llamamos, ha estado utilizando L-arginina junto con la terapia de L-citrulina desde el año 1991 y así ayudar a sus pacientes diabéticos y ha visto el resultado fenomenales. Dr. Joe contribuyó sus 20 años de experiencia y práctica a las investigaciones científicas de Nature Sunshine Products para desarrollar la formulación de Proorginine Plus. Lo que también hace que Proorginine Plus es único en la industria de la nutrición y es respetado por estudios clínicos que han notado sus efectos positivos. El High Desert Heart Institute se encuentra en Victorville, California. Es considerado uno de los institutos del corazón más destacados en el mundo. A finales de 2009 hicieron un estudio clínico humano utilizando Proorginine Plus. De hecho, fue el estudio clínico humano más completo y amplio jamás realizado sobre un suplemento nutricional. Este estudio involucró a 33 pacientes que sufren de insuficienta cardíaca congestiva, siendo todos atendidos médicamente y farmacéuticamente al máximo. Durante un periodo de 90 días, estos pacientes recibieron una cantidad agresiva de Proorginine Plus. A finales de los 90 días, todos los pacientes pudieran realizar una reducción sustantiva en sus medicamentos. Dr. Siva, que es el director y fundador del High Desert Heart Institute, hizo la siguiente declaración en una reciente entrevista. Lo que determinamos viendo fue un notable remodelación positiva del corazón, cambios positivos en las arterias pulmonar, cambios vasculares pulmonares en términos de presión pulmonar, cambios en dimensiones cardíacas, cambios en función cardíaca. Debido a estos cambios notables en sus pacientes, el High Desert Heart Institute utiliza Proorginine Plus como parte de su programa de tratamiento estándar para sus pacientes y aún continúan haciendo estudios cardiovasculares utilizando este efectivo producto natural. Por lo tanto, ¿qué significa toda esta información para usted? Bueno, un endotelio sano equivale a un sistema cardiovascular saludable. La salud de su endotelio y su capacidad para producir adecuadamente el óxido nítrico puede potencialmente reducir riesgo de hipertensión arterial, problemas de colesterol, complicaciones de diabetes y otros problemas cardiovasculares. Creemos sinceramente que Proorginine Plus puede ayudarle a combatir los efectos negativos del envejecimiento cardiovascular prematuro, mientras que le ayuda a mantener saludable la presión arterial y los niveles normales de azúcar en la sangre. Debido que la mayor parte de su vida se gira en torno a su sistema cardiovascular, mejorando el sistema cardiovascular normalmente resulta en mejorar la función de células, tejidos y órganos vitales de su cuerpo. La adquisición de Proorginine Plus incluye una garantía de 90 días para la devolución de su dinero. Cuando tomamos en consideración los factores de ingredientes, precio, calidad, estudios clínicos y garantía, no hay duda que Proorginine Plus ofrece el mejor valor a un precio muy competitivo. Esto nos deja con una pregunta final. ¿Estás listo para realizar los beneficios de Proorginine Plus en Cometel a reto de 90 días de salud con la garantía incondicional de la devolución de su dinero? Si su respuesta es sí, póngase en contacto con la persona que la invitó a este seminario del Internet. Pueden ayudarle en adquirir a Proorginine Plus y ayudarle a iniciar el consumo correcto de este excelente producto. O si gusta, comuníquese conmigo. He colocado mi información de contacto en la pantalla. Soy parte de un equipo cuya misión es ayudar a salvar un millón de vidas. Vamos a trabajar junto con usted y su proveedor de atención médica para ayudar a alimentar adecuadamente su endotelio. Y si por cualquier motivo no está satisfecho con los resultados durante el reto de salud de 90 días, devuelva los productos para un reembolso completo. No espere para mejorar su salud cardiovascular. Se despide de usted David Muñoz. Muchas gracias por su atención y les deseo su buena salud.